Mi nombre es Ángel Álvarez, soy agrónomo, trabajo para Pan American Grain Company aquí en finca Santa Catalina de los Llanos, en Cuamo, bienvenido. Aquí nos especializamos en la siembra y producción de café y de calabaza, en específico uno de nuestros principales clientes de supermercados Econo, estamos vendiendo calabaza Borinquen desde hace cerca de un año, es una calabaza, una selección que hemos hecho de esta variedad, una calabaza de mucha pulpa, mucha consistencia y la favorita de nuestros clientes y la de Cono también. Aquí nos encontramos trabajando alrededor de 14 personas y nos encanta lo que hacemos, bienvenidos a la finca. 50 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!